En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un adulto mayor luego de ser arrollado por un motociclista. El hoy fallecido fue identificado como Miguel Alfonso Martínez Araujo, de 73 años, quien residía en la carrera 25 Manzana 511 del barrio Nuevo Milenio de la capital del Cesar. Según familiares de Martínez Araujo, en horas de la mañana del día 14 de agosto sufrió un accidente de tránsito cuando se desplazaba en una bicicleta por la calle 21 con carrera 12 de Valledupar, momento en el que fue impactado por un conductor de moto del cual no se tiene datos. Tras el siniestro, el adulto fue trasladado a dicho centro médico en donde falleció a causa de las lesiones que sufrió. La inspección técnica al cadáver fue adelantada por las autoridades competentes. ¡Los caciques!